En este primer informe te voy a platicar de cómo hemos realizado la mayor inversión en obra pública y construido más vivienda que nunca antes en la historia de Puebla. Hemos entregado mototractores y fertilizantes a productores. Crédito a la palabra a las mujeres emprendedoras, computadoras a los mejores estudiantes y alcanzado la cobertura universal de salud. Todo esto sin pedir un solo peso prestado. Te voy a demostrar que hay que transformar para progresar. Rafael Moreno Valle, transformando Puebla.